El crimen tuvo lugar en la escalinata de un complejo de viviendas ubicado en Valle de Ordoñez y Víctor Hugo. Allí estaba reunido en la calle el joven de 21 años junto a varios amigos cuando próximo a las 3 de la madrugada pasó por el lugar una moto con dos ocupantes y desde la misma, quien iba como acompañante, extrajo un arma de fuego y disparó varias veces contra el grupo de personas que se encontraba en la escalinata. Uno de los jóvenes, hijo de un funcionario policial, recibió un balazo en el cráneo. Fue trasladado por un patrullero al sanatorio Casa de Galicia, donde minutos más tarde falleció, según informó la jefatura de Montevideo. La víctima vivía mismo en el complejo junto a su padre policía y varios hermanos. Según el relato de vecinos, era frecuente ver al joven en la calle integrando bandas barriales a las que las fuentes relacionan con el consumo de droga y actividades ilícitas. Una cámara de seguridad de la zona capta el momento en el que la moto pasa por el lugar y se efectúan los disparos. La misma ya fue solicitada por la policía. Entre las personas que estaban en la calle junto a la víctima, había una niña de 13 años que narró detalles sobre los ocupantes de la moto que se dirigían hacia el este. En la escena se incautaron varias vainas y proyectiles. La principal hipótesis de los investigadores refiere a un ataque vinculado a un enfrentamiento de bandas barriales. Según supo subrayado, uno de los jóvenes que se reunía con el hijo del policía, un agente que desempeña funciones en la seccional 17, amenazó en reiteradas oportunidades a vecinos con usar armas de fuego para herirlos. Gracias. 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 Gracias.